Segunda prescripción, estancamiento, esta es más dirección de estancamiento, esta mujer está de nuevo, porque hígado, hígado exceso, ok? Sí, ella es muy buena persona, muy maravillosa, muy buena persona, muy buena, yo hablé de una cosa que ella, un poquito de esa manera, esa mujer, un poquito ocupada, cabeza mucho ocupada, mucho objetivo, objetivo de vida, mucho fuerte. Cuando tu objetivo de vida, mucho fuerte, tú siempre estás gastando tu energía para este pensamiento, cuando una vez piensas, gastando energía para él, para él, así. Tu cuerpo, como queda, seca, cada vez queda así, muy peligroso, esto es todo muy peligroso. Yo hablé ayer, esto, es tu caso mucho, no es raro, creo que casi 50% de personas, 50%. Ya, entonces está eliminando, promover circulación de sangre, ¿cierto? Tilo, y pieza, también, sabe pieza, ¿no? Que casca de un chico de tortuga, él puede tonificar in, nutri in, es vía calorán, pero también, ablanda masa, por ejemplo, otro, sabe ostra, ¿eh? Comida ostra, esa casca, casca de ostra, no juega, no, esto es remedio para tú, cuando tiene problemas de masa. Hervir, ¿eh? Hervir, 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 ingredientes mucho, mucho, fino, va a salir? Toma. Él va a ablandar esa masa. Especialmente, y mariscos son, funcionan muy bien, muy buenos, muy bien para, muy bien para, ¿eh? por ejemplo, para la mujer es muy fácil tener cosas acá Kumbu, alga o la casca de oistra funciona muy bien ¿Y para quistes en general? ¿Quistes te halla por todo el cuerpo? Teóricamente sí, pero el uso más común es relacionado con el hígado Por ejemplo, el cuero, o el hígado, o relacionado con la emoción Por ejemplo, ginecología funciona, ovario, masa, por ejemplo, polipi Es muy común, polipi, ¿sabes? Polipo, polipo, polipo en útero, mioma Esto es muy relacionado con emoción Mujer triste, mujer caído, así, es muy fácil acontecer Entonces, casca de oistra no juega Carta, al amanecer ¿Y cómo la guardamos en el congelador? Un lugar muy secreto y un lugar muy importante ¿Cuánto tiempo se tiene que arreglar? La guarda se tiene que arreglar? Concha, concha Concha, concha 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 Ah, esta disminución Creo que hasta tres veces Creo que después disminución Concha 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 Concha